Hola, ¿qué tal Eduardo? Mi nombre es Luis Olmos de Popling, una lástima la derrota del día de hoy. Mi pregunta es, ¿qué errores sientes que fueron los más importantes y cómo los resolverían para el siguiente partido del día de mañana? Mira, pues más que nada siento que fueron algunas cuestiones de draft y un poco como de... Obviamente a estas alturas no es excusa, pero sí fue un poco como de nervio. El equipo usualmente no juega de esta manera, pero sí se notó como que había cierto temor a intentar hacer cosas y más que nada pues eso siento que fue lo que nos afectó el día de hoy. Para cambiarlo pues al rato vamos a tener una charla grupal y ya veremos qué vamos a hacer al respecto. Perfecto, pues muchísimas gracias y éxito el día de mañana. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ok, sigues tú Erick, por favor. Hola Eduardo, te saluda Erick Antonio de Bolo Station MX. Después de este primer juego, ¿cuál crees que será el mayor reto que tendrá Estralia Sports el día de mañana? En contra de Ramos. Como ya le dije al compañero Luis, creo que mañana más allá del nivel que maneja Rainbow, creo que nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros mismos porque como les menciono, el desempeño que tuvimos el día de hoy no es el reflejo de las prácticas que hemos estado teniendo. Entonces de momento como que primero necesitamos quitarnos esa como, no sé si llamarle temor a intentar cosas y empezar a hacer nuestro juego que estamos practicando durante la semana. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo y por tu respuesta y mucho éxito en los siguientes juegos. No, muchas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Ok, sigues tú Camila, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Camila de Locos por los Juegos y te quería consultar, aparte del resultado, ¿cómo se sienten comenzando este nuevo torneo? ¿Con vistas a qué objetivo? Gracias. Hola, buenas noches Camila. Pues las expectativas son las mismas, ganar la liga y obviamente con el resultado de hoy estamos completamente enojados porque como les vengo repitiendo, la cara que vemos extra no es la cara que venimos manejando en los entrenamientos que se le ha inculcado a los jugadores, entonces, pues estamos tanto como el staff como los jugadores molestos con el desempeño que se mostró ahí. Bueno, gracias. Y mañana va a estar todo bien. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Ok, sigues tú, Uy Camina, por favor. Hola Eduardo, mi nombre es Uy Camina, soy de Zone of KS. Bueno, hablas de que este no es el verdadero poder que puede tener el equipo. Me gustaría que me hablaras un poco más allá de que la primera derrota y las primeras semanas uno sabe que posiblemente son fuegos de prueba. Entonces, eso te puede servir como mayormente para experiencia, pero quiero que me hables más o menos de cuál es el poder real del equipo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, nosotros, no sé si sabían, pero ya teníamos trabajando tres semanas aproximadamente. Entonces, por ende, base a las prácticas y a lo que se ha visto en todo este tiempo, tanto Reven como yo sabemos que lo que se mostró hoy, por lo que hemos venido viendo, no es el verdadero nivel que tiene el equipo. No te estoy diciendo que estamos en un nivel súper bueno, nivel, o sea, elite, pero sí lo que se mostró hoy no es nada que ver con lo que ha venido manejando el equipo. Ok, muchas gracias por tu respuesta y te deseo lo mejor. Muchas gracias, buenas noches. Ok, ¿sigues tú, Miguel, por favor? Saludos, ¿se me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Ok, este, mi nombre es Miguel Méndez, vengo de Código Esport. Mi pregunta es, más allá del resultado, ¿cuál era el planteamiento base de la partida de hoy? En relación a, específicamente, el planteamiento del juego, sabíamos que ellos iban a piquear a la WEN, este, el Senna TK lo vienen jugando desde el split pasado, o sea, no es una sorpresa. Todos sabemos que acá le encanta el Senna TK o Senna Maokai, Senna Gragas, todo ese tipo de cosas. Prácticamente lo que ellos piquearon el día de hoy no nos sorprendió, sin embargo, este, pues sencillamente Estral no entró a jugar, como quien dice. Vale, muchas gracias y, bueno, suerte en la partida de mañana. Muchas gracias, buenas noches. Ok, ¿sigues tú, Facundo, por favor? Muy buenas noches, Eduardo, soy Facundo Dominguez, Plus Gaming Magazine, ¿se me escucha bien? Sí, ¿qué tal, Facundo? Está bien, por suerte. Viendo el hecho de que comentaste que uno de los mayores problemas es el draft, y esto también ya se ha venido repitiendo en distintas entrevistas que ya hubo hoy. ¿Crees que hoy en día es fundamental el priorizar los picks que sepan usar los jugadores y que tengan esa combinación correcta, o buscar los mejores picks posibles? Es una pregunta un poco difícil, porque a estas alturas, pues, en teoría, todos los jugadores deberían de jugar la mayoría de los monos, pero obviamente, pues, como todos sabemos, algunos jugadores son mejores en ciertas selecciones, pero, este, sí, en los drafts, específicamente en el de hoy, cometimos un error, mañana esperamos que no lo volvamos a hacer y, de todas maneras, no es una excusa para el desempeño que tuvo el equipo el día de hoy en relación a la falta de, o sea, a proponer cosas, cuestiones de macro, cosas por el estilo, no es una excusa el hecho de que hayan tenido que ver los picks. Muchísimas gracias por tu respuesta, que tengas buena noche y éxitos para mañana. Muchas gracias a ti, buenas noches. Ok, ¿sigues tú, Camilo, por favor? Hola, soy Camilo Velosa, del medio Freaky App. Básicamente, mi pregunta es, como ya has mencionado, hay una gran inconformidad en lo mostrado el día de hoy, pero, básicamente, analizando, pues, la situación, ustedes más adelante entrarán a analizar exactamente dónde hubo los errores, pero dándole una primera mirada, ¿sientes que hay decisiones del equipo contrario que a ustedes los llegaron a afectar para impulsar, digamos, para empujarlos a cometer esos errores o no? No, 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 como ya mencioné en una anterior pregunta, o sea, no estoy demeritando, obviamente, a All Nights, ellos hicieron su juego, lo hicieron bien, se respeta, pero en mi punto personal y siendo crítico con el equipo, extra no entró como con la frase que decimos nosotros y nos caracteriza, no entró con los huevos que se necesitaban en esta partida, no propuso, lo que molesta, no, en realidad, es, no es perder, sino perder de esta manera, es lo que causa un poco de coraje. Vale, no, no hay problema, tranquilos, mañana será otro día y ahí estaremos revisando, pues, obviamente, todas las partidas. Nos vemos, muchas gracias. No, gracias a ti, buenas noches. Ok, sigues tú, Margarita, por favor. Hola, ¿qué tal? Te habla Margarita de ETC TV Chile. De cara a mañana y también al resto del split, ¿cuál va a ser el planteamiento que ustedes van a tener ya quizás identificando los primeros errores que tú ya has mencionado al resto de los colegas? ¿Cómo van a empezar a trabajar eso ya lo más pronto posible para poder revertir, cierto, el pie izquierdo con el que entraron al split? Este, pues, primeramente, como ya lo había mencionado, tenemos que platicar todos en relación a cómo se sintieron, por qué hubo falta de proactividad y todo este tipo de cosas. Obviamente hay algunas cosas que sí también se ocupan cambiar como los planteamientos del draft o cosas por el estilo. No digo que este draft no lo hayamos jugado, pero sí tener algo más específico para ciertos equipos que sabemos sus fortalezas y debilidades. Perfecto, muchas gracias. Éxito mañana y mucho ánimo. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué decís tú, Jona? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Acajona de Berencelol. Mencionaste hace un poco atrás que hubo un error particular en la fase de draft y considerando los sucesos de los últimos días, ¿crees que la salida de Scrapidoo del equipo impactó de alguna forma en el resultado particular de este encuentro? Hola, ¿qué tal, Jona? Este, no, lo del draft fue más que nada error de nosotros y en relación a lo de Scrapidoo, no, la verdad no creo que haya tenido impacto alguno en lo que pasó hoy con lo del equipo. Eso ya se había tomado la decisión de tomar caminos diferentes de hace tiempo, solamente que apenas se hizo público. Pero, y nos llevamos bien con él, cosas por el estilo, o sea, no es como que haya cierto como rencor o cosas por el estilo, pero, lo repito, o sea, lo que se venía practicando, como se venía practicando, no es lo que hoy mostró esto. Dale, tranqui, siempre hay días malos. Mucha suerte, buena mañana y éxito. Muchas gracias, Jona, buenas noches. Listo, Eduardo, pues esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito para mañana. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Chao. 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 Gracias.